Tengo que confesar que la luz que entra en otoño, invierno, no sirve para nada ¿Qué es esto? Y hace sol En fin Hola a todos, espero que estéis super bien Y hoy os traigo un haul de temporada Hacía ya varios meses que no subía ningún haul como tal Sí que subí un vídeo relacionado con ropa de Vinted Lo que pedí versus lo que recibí Pero vaya, no es lo mismo, no es de temporada No lo podéis encontrar así de fácil Así que me he vuelto un poco loca Y tengo bastantes cosas, sobre todo de Zara Amancio, ¿qué me haces? Así que como son bastantes cosas Y no quiero que el vídeo sea eterno Que puede ser que lo sea Antes de comenzar con el vídeo Recordaros que tengo Instagram Que lo dejaré por aquí, por pantalla Para que me cotilléis aquellos que aún no lo habéis hecho Que estoy subiendo bastante contenido Bastantes fotos Estoy intentando subirme al carro de los reels Pero sí que es cierto que no siempre tengo tanto tiempo como para hacerlos Pero bueno, lo estoy intentando Y nada, comenzamos Y vamos a comenzar por Zara Porque es de lo que más tengo sin ninguna duda Bueno, voy a ir cogiendo No lo he dividido por pantalones, jerseys, etc, etc Voy a ir cogiendo Ya os digo que la fiebre de los pantalones White Leg Es exagerada Creo que sientan fenomenal O al menos quizá Porque como soy tan alta Como que compensa un poquito Y estoy encantada Tengo ya una colección bastante amplia Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos Porque veréis próximamente un vídeo relacionado con ellos El primero de ellos es este de aquí El modelo es White Leg Pero es que tiene un color naranjita claro Precioso Yo jamás en la vida me hubiera comprado este color Porque el naranja no es que me llame para nada Pero... Mi gata está afilándose las uñas Pero es cierto que este naranja clarito me encanta Y... no sé Creo que es un color que se lleva bastante esta temporada Ya os comento Este estilo es tiro súper alto Y la pernera se va ensanchando A medida que va hacia el bajo Son muy cómodos Porque sí que es cierto que los tejanos Al menos a mí Me parecen bastante incómodos Porque como que... No sé No tienen movilidad Y esto la verdad es que... Bastante cómodos Bastante blanditos Y muy bien Y yo estos me cogí la talla 38 Como en todos los hauls Los precios los voy a dejar por pantalla Y las referencias O los enlaces que encuentre En la cajita de información Pasamos a otro tipo de pantalones Estos iba bastante tiempo detrás de ellos Iba detrás de el perfecto pantalón blanco de corte recto Y me costó bastante Encontré estos También son súper blanditos Es un blanco... No es un blanco nuclear Pero vaya Es blanco El tiro es súper alto En sí A pesar de que sea recto Y que no sea petit ni nada Me queda más o menos por el tobillo Tiene la parte de abajo deshilachada Y para abrochárselo Tiene como una hilera de botones No tiene cremallera Creo que es un básico de armario Tener unos pantalones blancos rectos Es un corte clásico Que creo que no va a pasar de moda Y la verdad es que es súper versátil Y de estos me cogí la talla 38 Es que hay modelos de Zara Que me cojo la 38 Y me van perfectos Y otros que me cojo la 36 Y me vienen de maravilla Así que no entiendo muy bien Este otoño tenía claro Que quería un jersey básico De rayas marineras Me encontré una joyita en Zara No sé si ahora mismo va a estar disponible Porque fue comprarlo y se agotó No entiendo muy bien No sé si lo han repuesto La verdad No lo sé Os dejaré igualmente la referencia abajo Es este jersey de aquí Es que es monísimo El punto es como blanco roto Y las líneas son azul marino En horizontal El jersey es oversize Es bastante anchito Las mangas la verdad es que quedan Bastante larguitas Y el cuello es redondo Ya os comento Iba bastante a por básicos este invierno Que sí que es cierto Que hay alguna prenda más especial Quería tener básicos Porque luego es un rollo Para poder vestirse Y este me lo cogí en la talla M Me lo debería de haber cogido En una talla S Porque es bastante oversize Pero es que ya no quedaba Así que bueno Seguimos con el punto Y vi esta chaquetita de aquí Estampada de flores Es que tiene un tacto Como que me da tiricia Pero es que me pasa con todo tipo de punto No entiendo bien En fin Es una chaquetita corta Que tiene botoncitos en la parte de delante Tiene como un escote así Un poquito en pico Y las mangas son abullonadas Realmente la ves Y es la típica chaqueta De abuelita total Pero me encantó Es como vintage Y no es una chaqueta muy larga Es una chaqueta cortita Yo me cogí la talla S Se lo vi a una chica en Instagram Que lo llevaba como con un vestido rosa palo Y quedaba monísimo Y yo creo que con cualquier vestido de un color clarito Y unas botas Precioso Seguimos con los pantalones Porque no tengo No tengo ningún tipo de pantalón en el armario Entonces pues nada Yo tengo que comprarme pantalones Voy en busca de unos white legs De un color marrón chocolate Que se lleva muchísimo Y la verdad es que aún no los he encontrado Estoy encontrando pantalones que Bien Pero no El pantalón Probé con estos Pero son de pana Que a mi me encanta la pana No tengo ningún problema con ellos Me los tengo que probar Porque aún no me los he probado Pero Creo que no tiene exactamente El color que quiero Estos tienen que ser súper calentitos Porque ya os comento que Además que la pana Me encanta Me fascina Súper calentita Para el invierno Y el color también Es súper otoñal Y me encanta realmente Pero No es exactamente El color marrón Que me gusta Este es como más cálido Y me gusta un poquito más Frío No sé si me explico Igualmente son una monería Yo cogí la talla 38 Y esto con cualquier jeseicito Por ejemplo de color crema O si queréis arriesgar Alguno Naranja No os vayáis al verde Porque quizá parecéis un árbol Pero es que Este color marrón chocolate Es súper en tendencia Hasta otoño-invierno Y tenéis que haceros Con alguna prenda Porque Y la verdad es que Sienta fenomenal Pasamos a un conjunto de puntos Que simula tejano Yo en la web Lo vi Y dije No, esto es tejano Pero Es que ha llegado Y es punto Me parece una monería Realmente también iba a jugar con una chaqueta Que me lo estoy pensando Si cogérmela o no Pero es un conjunto Muy chulo Y realmente bastante diferente Porque no lo había visto Tiene su rollo La parte de arriba Es un cropto De tirantes Tiene lo que es el escote Recto También tiene como unas costuras Como si fuera tejano En un color como Ámbar Muy guay Realmente Es muy chulo Y además el tacto Es una maravilla Es súper suave Y es bastante finito Así que yo creo que para esta época Viene genial Del top me he cogido La talla S Y luego están los pantalones Que realmente es como si fuera Legging Realmente Porque Es que es tela de punto No sé Es una pasada Además son como así Como un poco vintage No sé si Pensaréis lo mismo que yo Es de cintura súper alta Que ya sabéis que yo Amo Los tiros altos Es que los amo Creo que estilizan muchísimo Y la parte de detrás Tiene como unos bolsillitos falsos Pero también están como cosidos Yo diría que es un estilo White leg O ancho Yo creo que ni lo pone Me cogí la talla S Aún no me lo he probado Yo creo Que quizá quepo Porque es bastante elástico Y os comento Es que tiene un tacto maravilloso Lo cogí para ver Qué tal Y de momento La primera impresión Muy buena Y los bolsillitos de delante Son de verdad Pasamos a una chaqueta de punto Que realmente la culpable Aquí es mi hermana Porque me dijo Que había una chaqueta Muy chula Con unos estampados Que pli 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 Pues me la he cogido Me la he cogido Porque la vi y dije Me encanta Me encanta Es un estampado Bastante chocante Creo que no a todo el mundo Le puede gustar Es un punto súper suave Pero no es fino Si te la brochas hasta arriba Tiene un cuello redondo Tiene bueno Un estampado floral Muy bonito Es de un azul marino Que amo el azul marino No sé si lo sabíais Además Ahora que estoy más rubia Creo que me favorece bastante Y es una chaqueta Crop top A mi me gusta Porque ya os digo Siempre voy con pantalones Bastante altos Y realmente pues la zona De los riñones Las tengo tapadas Así que Me da igual Y me cogí la talla S Es una monada No sé que me diréis Mi hermana dice Que es estilo griego Opiniones abajo Seguimos con los conjuntos Pero nos pasamos al lado De polipiel Vi este conjunto Monísimo De un lila Oscuro Precioso Los pantalones Ya os comento Son white leg La parte de dentro Tiene como un forrito Que parece súper súper calentito Me he cogido las dos tallas Os voy a decir por pantalla Que talla al final Me viene bien De los pantalones Porque la talla M Me parece un poco grande La S No sé si me va a caber Así que os dejaré por pantalla Cuál es mi talla realmente La tela polipiel Es bastante maleable Así que lo agradezco Porque cuando te sientas Pues vas cómoda Y la parte de arriba Muero Me parece una maravilla Es un corset También igual La misma tela El mismo color Precioso Es súper cortito Y me parece Una maravilla Esto es súper rompedor Y no tenía nada del estilo Pero es que a mí Entre el color Y la forma Me mató Me pareció precioso Ya os comento otra vez Es que rubia Y este color lila Me muero Increíble Y del top Me cogí la talla S También tengo la M por ahí Porque es que no sabía Que talla tenía Así que me lo quería probar Os voy a dejar también Por pantalla Que talla me cogido Yo creo que La S Es la que me va a venir Y voy a tener que devolver la M Si os pensabais Que habíamos acabado Con los pantalones No Queda alguno más Queda alguno más Y vamos a seguir por estos Que es de otro corte Y así no os aburro Es del corte Straight Marine Creo que se llama Son Bueno Creo que fueron un boom El año pasado en Zara Pero yo no me los cogí No sé Pero este año Han tenido que ser míos Me cogí este color Beige Que me parece Súper combinable Con todo Y además No sé si lo sabéis Pero a mí los colores claros Me encantan Creo que Bueno Es que me encantan Me encantan en invierno Y no solamente me pongo colores claros En verano El tío es súper súper alto A mí sí que es cierto Que me queda más corto De lo que debería quedar Creo Y no tiene bolsillos por delante Solamente por detrás Y de este modelo Me tuve que coger La talla 36 Porque la 38 Me iba enorme Yo os digo Zara no sé qué hacéis Con las tallas Pero hay veces que tengo La S La M La 36 La 38 La 40 Aclararos Y por si no fuera poco Otros white leg Que me he cogido Ah no Son straight Acabando con los pantalones De Zara Os enseño estos Que también los he visto Un montón Un montón Por Instagram Son muy bonitos Sientan muy bien Es de estilo recto Tiene un fondo como beige Blanco roto Y unos dibujitos De un color azul Son súper bonitos Yo creo que con un jersey De un color parecido O lila Es que queda monísimo El tiro es súper alto Son súper cómodos Y os comento que a mí Llevar estampado en la parte de abajo Del look Me encanta Y es que estos son Una maravilla Y me cogí La talla 38 La 36 Es que no pasaba de los muslos Era como Intentar subirlo Que no Que no pasas Y por último Como de Zara Os enseño Una blazer Que creo que hacía ya tiempo Que no se enseñaba una Es de un color Marrón chocolate Porque no podía ser De otra manera Y además es polipiel Tengo aquí la talla M No sé si quizá Me va a ir muy oversize No lo sé Esto por ejemplo Con un total look Blanco O incluso De diferentes tonos De marrón Y con esta blazer Es que Me muero Es súper bonita Tiene un tacto Súper gustoso No parece Para nada De mala calidad Tiene hombreras Y creo que le aporta Un rollazo al look Increíble Y no es una blazer Que quede muy cortita Sino que creo Creo Porque aún no me la he probado Creo que tapa un poquito el culo Vamos a seguir En plan random Porque ya las tiendas que quedan Que son Cuatro Tengo un par de cosas De cada tienda Así que Vamos a ir rápido Os enseño Esta sudadera de aquí Que es de Stradivarius Si no me equivoco Si es de Stradivarius Me cogí la talla S Porque la M Me parecía que era Demasiado grande Es bastante oversize Tiene unas letras Bordadas del mismo color verde Este color Verde selva Me encanta Hace un par de años Jamás lo hubiera dicho Pero es que el verde Está como Entrando fuerte en mi vida No sé si solamente a mí O lo está pasando a más gente Porque a mí el verde Es que no me gustaba Y ahora es como Abro el armario Bueno, no es el armario Es el vestidor Ya sabéis Verde, 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 verde Verde La sudadera no tiene capucha Porque a mí las sudaderas No me gustan con capucha Y por dentro Tiene como un forrito polar Súper, súper gustosito Tiene bastante rollo Me encantó Me había comprado una Embersca De un color verde también Pero no es No es el mismo tono de verde Y a mí Este color más oscuro Me encanta Y bueno De Stradivarius Lo último que me cogí Es esta faldita mini De un color Marrón chocolate Que es que me encanta Creo que Es mi falda favorita Del momento Tiene una goma Elástica En la parte de la cintura Que se queda bastante ajustada No es excesivamente corta Y además tiene como Una abertura En la parte izquierda De la pierna Que me parece que la hace Súper sexy Esta falda Queda bien con todo Con cualquier top Con cualquier jersey Con cualquier chaqueta Con unas botas altas Maravilla Me cogí la talla M No me queda tan ajustada Aunque sea una M Y había demás colores Creo que había blanca Y había negra Pero es que a mí Marrón Marrón Me encanta Pasamos a Vesca Que también tengo Un par de cositas A ver que esto Está re liado Está re liado Porque es un top De estos asimétricos Y se me ha re liado Es una prenda de color verde Es un crop top De tirantes Bueno Este tirante Yo creo que lo vais a ver Mejor puesto Porque tiene como Un tirante grueso En un lado Y luego tiene como Una forma extraña En el otro Que se ve mucho más Lo que es el hombro La verdad Es que queda muy chulo Me cogí la talla M Pero no sé si debería Haber cogido una S Porque No sé Me siento como que No está tan pegadito Es un tejido Canalé Pero Se estira bastante Yo creo que Simula canalé Pero es algo de licra Algo así Hay de muchísimos colores Este sí que es un color No sé si se aprecia No sé si se aprecia Bien en pantalla Pero es un color Verde Pistacho Hay también Blanco Beige Marrón Chocolate Negro Y bueno Me cogí este color Porque no tenía nada De este estilo Y bueno Creo que no tengo que decir Nada más Es un estilo White leg Pero Esto es de una tela De traje Es un pantalón Como de traje Pero que si lo combinas Con zapatillas Un jersey Y un top La verdad es que da Bastante rollo Es de un color precioso Es marrón chocolate El tiro El tiro es alto Es de una tela Fresquita realmente Y de este pantalón Había muchísimos Muchísimos colores Creo que también Hay verde Clarito Azul Blanco Negro Beige Marrón más claro Una pasada Había muchísimos colores Me cogí la talla 38 Y la verdad es que Sienta muy bien Lo que es la cintura Me baila un poco Pero es que yo tengo Siempre este problema De la cintura De que me baila De las cosas Pero lo que es la cadera Me entra bien Y el culete también Así que perfecto Si esto lo combino Con el top por ejemplo Ahí no pareces un árbol Creo Ayer yo iba paseando Por el centro comercial Y entré a H&M Para cotidiar Pero yo ya sabía Que iba a caer algo Siempre cae Los básicos de H&M Me encantan Quería renovar un poco Lo que son los jerseys finos Porque sí que es cierto Que están un poco Feuchos ya Al menos alguno Lo quiero cambiar Pero es que vi este color Este color Y me enamoró Es de un color Grisáceo Azulón Es de cuello alto A mí me encantan Los jerseys de cuello alto Y sobre todo Porque es que siempre Me duele la garganta No sé qué pasa Ya os comento Es un punto finito Pero súper suave Me cogí la talla S Porque ya sabéis Que en H&M Las tallas O bien son normales O bien tallan Más grande que Inditex Así que me cogí la talla S Y me parece Un jersey perfecto Para a diario Para ponértelo más Para una cena Creo que tiene Bastantes posibilidades No sé si había de otro color Realmente no lo sé Ya sabéis que como H&M Va poniendo Los escaparates O las zonas con los burros Dependiendo del color Pues realmente No sé si En otra parte de la tienda Estaba el mismo modelo Pero en otro color Pero ya os comento Este color me parece Maravilloso Es precioso Yo creo que también Súper atemporal Y os enseño esto No sé Porque yo creo que Todo el mundo Se compra chandals A lo mejor os interesa No lo sé También me lo cogí en H&M Es de un color también Azulón Es parecido Al jersey que os acabo De enseñar Pero como más clarito Es azul Pero como Con un tono grisáceo Es que creo que No se aprecia bien En pantalla Pero bueno Es de tiro alto Tiene puños En la parte de abajo Yo me cojo la talla S Porque la M Me viene enorme Se me cae Un desastre Tengo otro Del año pasado De un color gris Claro Pero bueno Quería tener otro Porque sí que es cierto Que al teletrabajar No me quiero tirar Todos de ambijama Pero tampoco me quiero Poner unos tejanos Solución Chandals Así vamos Tiene también unos bolsillitos Amplios en la parte de delante Y es que por dentro Es polar Es que es polar En H&M Hay un montón de pantalones De chandals Monísimos De unos colores preciosos Y la verdad es que Sientan muy bien Y por último Ya pasamos a la última tienda Que es Pull&Bear Solo tengo dos cosas Sorprendentemente Porque a mí Me encanta Pull&Bear Así que bueno Os las enseño Empiezo por esto de aquí Porque es lo primero Que ha salido Es un bolso Tipo baguette Si no me equivoco Es baguette ¿Verdad? Esto es que Es baguette Tiene un tacto Súper agradable Es de polipiel Obviamente Se puede acortar O alargar Que tiene aquí Los ojales Y tiene cremallera Yo ya no pido más En un bolso Con que tenga cremallera Me has ganado No es excesivamente pequeño No es excesivamente grande Queda bien Con casi todo Yo he flipado Da un rollazo Este tipo de bolsos Que bueno Me estoy planteando En cogerme De otro diseño De otro color Porque es que Es una maravilla Y yo creo que Ese tipo de bolso Tanto para diario Como para salir Es que viene perfecto Y pasamos a la última Prenda de este haul Que es una sobrecamisa Maravillosa De cuadros La vais a ver mejor Por pantalla Porque es que Me enseño cualquier cosa Y soy iluminati No entiendo Es una chaqueta Oversize De un color Azul Oscuro Marrones Pero un marrón Tanto chocolate Como más clarito Me parece muy bonita Ya sabéis que yo adoro El azul para vestir Y además Combinándolo con el marrón Que ha venido Boom Este Esta temporada Me muero Esto combinado Con cualquier pantalón blanco Un jersey Por ejemplo O azul O marrón Combinándose El tipo de colores O incluso Con algún color Así más llamativo Por ejemplo Un naranja Pues puede quedar Muy guay Me cogí la talla M Si que es cierto Que hay muchísimos diseños De este tipo De sobrecamisa Si no tenéis Ninguna sobrecamisa Así de este estilo De cuadros Llamativa Yo os recomiendo Que os paséis por el pool Porque además de estas Que aunque sean Oversize Y no sean súper cortas No son extra largas He visto en el pool Que hay unos abrigos Sobrecamisa Barra abrigo Porque es que Hay veces que no sé Yo esto lo utilizo de abrigo Porque donde yo vivo Si es cierto Yo tengo abrigos Pero con una sobrecamisa Y un jersey Hay veces que voy a la calle Y no paso frío Así que yo lo utilizo De abrigo realmente Y este Que no es una sobrecamisa No entiendo muy bien Realmente Esa sobrecamisa Porque lleva como un forrito Por dentro Así que quizá Es más tirando abrigo Que sobrecamisa Porque la sobrecamisa Es directamente con la tela Así que sí Podemos decir que es un abrigo Barra sobrecamisa Bueno Lo que os comentaba Hay este tipo de chaquetas Más largas De unos colores rojos Verdes Preciosas Que yo incluso Estuve a punto de cogerme alguna más Pero bueno De momento Vamos a ir con esta Y vamos viendo Ya está aquí el haul de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Regaladme un like Dejadme en comentarios Que os habéis estado comprando Esta temporada Y también que prenda Os ha gustado más de este haul No olvidaros de suscribiros Justo aquí abajo Para no perderos nada Y tampoco de darle A la campanita Para que Youtube Os avise De que he subido Un nuevo vídeo Y nos vemos muy pronto En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!